¿Dónde están los enamorados? Te miré llegar, me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías que abandonar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 oh Oh, oh, llorar ¿Dónde están los enamorados? Señor, queriendo mi felicidad Y adentro, a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Me dejo Pero es sobre el que te olvides No sé Tatuaje de tus besos que muerdo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Y es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Más no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 ¡Echene! ¡Palmá hasta arriba! ¡Eh, eh, 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 eh!